Bueno chicos, hoy es el gran día, el día en que os vais a graduar como surfskaters. Quiero decirte, el día en que vais a venir al skatepark, en tu estilo, y cuando llegues, todo el mundo te va a mirar, y tú, como estáis, subes a la rampa y te tiras desde arriba. Vas a aprender el drop. Vamos a por ella. Ok, para aprender el drop, la técnica, os voy a enseñar primero la técnica, pero la técnica ya habéis visto en millones de vídeos, es muy fácil. Yo os voy a enseñar de todos modos y explicarlo muy bien explicadito, porque si tenéis la técnica bien aprendida, luego es más fácil. Pero, lo que hay que hacer, primero, tener un cierto nivel en el skatepark. Quiero decirte, tienes que lograr bajar una rampa tranquilo, subir, hacer una pequeña curvita, o sea, tienes que tener algo de nivel, no principiante total. Así que primero ve mi vídeo, lo dejo aquí en el link, de primeros pasos en el skatepark. Empecemos por la técnica, ¿vale? Me voy a olvidar del surfskate por un momento, porque lo primero que vamos a hacer es entender la posición del cuerpo. Es muy importante esto que te voy a enseñar, y esto lo tenemos que luego practicar, más adelante. Empecemos con la técnica. La cabeza, la cabeza, a la misma altura que el pie de adelante. Si eres goofy, aquí, la cabeza aquí. Si pones la cabeza aquí, te vas a caer. La cabeza, aquí. La parte difícil de la técnica es que tu cerebro te va a decir lo contrario, que pongas la cabeza atrás. ¿Por qué? Porque te vas a poner arriba, y cuando mires para abajo dices, huy, 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 huy. Y así es. Huy, 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 huy. Primero, como pongas el peso en el pie de atrás, te vas a caer, te vas a caer, pon el peso en el pie delantero, ya tenéis la posición del cuerpo, ya sabéis, la cabeza aquí, ¿vale? El peso, todo en el pie delantero y no perdáis esa posición hasta llegar al llano, quiere decir, vas a bajar y después de bajar todavía seguís en esa posición. Y cuando veis que ya no hay peligro, entonces cuando os vais a levantar, pero no perdáis esta posición jamás, incluso después de bajar. Mucha gente baja, cuando llega abajo, se levanta y se cae. No, deja de estar el peso aquí, siempre aquí, hasta que yo te diga, ¿vale? Bien, el drop en sí, ¿vale? Ya sabes cuál es la posición. ¿Cómo voy a dropar? ¿Vale? El drop es, hay que hacerlo lo más rápido posible. Pones la tabla y tienes que tocar con las ruedas delanteras en la rampa lo más rápido que puedas. ¿Por qué? Porque cuando haces fuerza para ir para abajo, las ruedas de atrás se van a mover. Entonces, cuando se van a mover, el peligro es que te caigas de espaldas. Entonces, lo que tienes que hacer es este movimiento lo más rápido posible. Fíjate donde tengo la cabeza, como está mi cuerpo y como rápidamente pongo las ruedas en el suelo. Cuando estáis aquí arriba y vais para abajo, nada más, nada más, hacer presión aquí, mirad lo que hacen las ruedas de atrás. Se mueven, se mueven. Este es el peligro. Entonces, lo que tienes que hacer es este movimiento lo más rápido que puedas. Entonces, vamos. Sin miedo. Un golpe. Un golpe aquí. Hay que dar un golpe. Un golpe. ¿Para qué? Para que las ruedas, las cuatro ruedas estén tocando la pared. Si las cuatro ruedas están tocando la pared, ya no hay peligro. Porque vas a llevar la cabeza ¿a dónde? En el cuerpo delantero. Aquí. Aquí va el peso de tu cuerpo. Si llevas el peso aquí, no te va a pasar nada. Si llevas el peso aquí, te vas a caer a las espaldas y te vas a hacer mucho daño, ¿vale? Entonces, posición la cabeza donde el pie delantero, para que el peso esté en el pie en la parte delantera de la tabla y hacer este movimiento muy rápido, ¿vale? Vale, lo último de la técnica es que nuestro cuerpo tiene que acompañar la curvatura de la rampa. O sea, tú tienes que ir. Estás arriba, vas para abajo, estás en un plano llano y de repente estás en un plano inclinado. Entonces, tienes que tu cuerpo y tu cabeza tienen que imaginar lo que tú estás haciendo. Quiero decir, que tienes en un plano llano y luego en un plano inclinado. Tienes que visualizar eso y hacer con tu cuerpo ese baile. El baile de venir y ir para abajo. No ir con el cuerpo estirado. No, flexión. Tienes que tener el cuerpo relajado. Y cuando estés arriba y te tiras para abajo, acompañas la curvatura de la rampa. Puedes practicar esto con los ojos cerrados, imaginarlo. Tienes que hacer un movimiento, un baile aquí con la cadera. Vale, mira. Yo hago así. Mira, que impongo la cabeza alante. Va al peso para adelante. Vale, mira, así. ¿Estás llano? ¿Lo habéis visto? Ahora puedes ir de rígola. Estoy arriba, vale. El llano y voy para abajo. Entonces, tengo que hacer el baile. ¿Lo habéis visto? El baile con la cadera. Para acompañar la curvatura de la rampa. Y hay que juntar eso con la cabeza en el pie delante y el pie delante fuerte. Una cosa muy importante también es saber dónde colocar los pies. ¿Vale? Entonces, vas a estar patinando en el skatepark y te vas a fijar dónde llevas los pies siempre. ¿Cuál es la manera más cómoda de poner los pies para ti? ¿Vale? La mía, pues es esto. ¿Vale? Yo voy así. Pues tú lo que tienes que hacer es, cuando vayas en el skate, sácate una foto. ¿Vale? Incluso lo puedes marcar aquí. ¿Por qué? Porque luego cuando vayas arriba, tienes que saber dónde colocar los pies. Porque no se puede corregir a mitad de la bajada. Tienes que saber exactamente dónde vas a colocar los pies para sentirte cómodo. Entonces, si quieres al principio, marca el sitio donde tienes que colocar el pie para no fallar. ¿Vale? Me coloco, voy para abajo. ¿Vale? La rueda de adelante tiene que poner el suelo muy rápido. Es la clave. Y acompañar el movimiento y el peso en el pie de adelante. ¿Vale? Venga, vamos. Fíjate cómo sujeta el nos para mantener el peso adelante. Ahora vamos con el entreno. Vamos a empezar a entrenar. ¿Por qué no vas a llegar aquí y a dropar de primeras? No, no, no. Lo primero que vamos a hacer es empezar a cambiar tu cerebro para aceptar el drop. ¿Vale? El movimiento del drop. Para eso lo que vamos a hacer es con cualquier plan inclinado entrenar. No hace falta la rampa vertical que metiera yo desde arriba. No hace falta. Cualquier plan inclinado. Por ejemplo, en este skatepark lo mejor que tenemos aquí es esta rampita pequeñita aquí que es recta, que además no es vertical y es muy fácil. Vamos a empezar primero dropando aquí. ¿Vale? Incluso, si tienes una rampa menos inclinada que esta, también se puede. Mejor. Mejor. Para empezar a entender el movimiento. O sea, puede ser la puerta del garaje de tu casa. Nada. Una inclinación. Nada. No lo hagas en llano porque en llano es muy tracionero. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el movimiento se mueven las ruedas de atrás y nos podemos caer. Mira. ¿Ves? Las ruedas de atrás se van para atrás y te caes. Es mejor siempre hacerlo en un plan inclinado porque así las ruedas de atrás no se mueven hacia atrás. Entrenamos la posición y para visualizar y decir al cerebro cómo es la posición del drop. es bufí. Mirad. Mi cabeza y mi pie donde sea. Mis pies blanqueros. Luego pasas a la segunda parte. Es dropar solo con dos ruedas adelante. Aquí. Vas a empezar desde la parte llana. Droparás desde la parte llana pero pondrás las ruedas adelante en el plano inclinado. Una vez que lo tengas ya vamos con las cuatro ruedas. Ahora vamos a dropar ya con las cuatro ruedas. Ponemos ya las dos ruedas de atrás en el plano inclinado. Entonces sujetamos el patín con el pie de atrás y el pie delante lo vas a poner donde lo has pintado que lo tienes que poner. ¿Vale? Aquí no se aguanta mucho tiempo. Es pin pan con lo cual hay que hacer ese movimiento rápido. Ya sabes cabeza pie delantero ruedas abajo en el suelo rápido. Pin pan Voy un dos Una vez que tengas eso vamos a empezar por las rampas que tengan el coping. ¿Vale? Este cilindro que hay aquí que se llama el coping. Vamos a empezar por estas rampas. Empezamos por las que son medianas y no tienen parte vertical. ¿Vale? Aquí no hay parte vertical está inclinado. ¿Vale? Una vez que vas a venir a esta rampa el movimiento del drop de poner las ruedas de adelante y en la pared tiene que ser más rápido. Muy rápido. Y si no si te van las ruedas de atrás te caes para atrás. ¿Vale? Como la rampa es más alta vas a tener miedo. ¿Vale? Del miedo ya hablamos más adelante. ¿Vale? La técnica. Ponemos el pie. Aquí está el dibujo del pie delante. Lo ponemos y vamos para abajo lo más rápido posible. El peso en el pie delante. Siempre. Bueno. Ok. Ya sabes la técnica. Bien. Ya sabes los ejercicios que tienes que hacer hasta llegar al drop. ¿Vale? Pero cuando vayas a hacer el primer drop con el coping pues igual te va a dar miedo. Para eso estás viendo este vídeo. ¿Vale? Bien. Entonces ahora llegamos al grupo a la parte del vídeo donde yo te voy a enseñar a vencer ese miedo. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ok? A ver amigos quiero que penséis lo siguiente yo Rodolf Kost cuando me subo arriba para dropar también tengo miedo. Yo también tengo miedo. Es imposible no tener miedo. Todos tenemos miedo pero hay que vencer eso. Entonces solo tú puedes vencer eso. pero si tú me has escuchado bien si aplicas bien la técnica que te he dicho si haces los ejercicios antes de esto para entrenar a tu cabeza lo que vas a hacer tú lo vas a lograr. Solo depende de ti amigo. Vas a ir ahí arriba y vas a dropar. Y para enseñarte que si puedes dropar yo me voy a tirar del sitio más alto del skate porque no me he tirado nunca. ¿Vale? Para que veas que se puede hacer. ¿Tengo miedo? Mucho miedo. Pero tienes que vencer eso. ¿Vale? Y no dejes que el miedo te ponga la cabeza atrás. La cabeza en el pie de adelante. Si pones la cabeza en el pie de adelante no te va a pasar nada. Te pones protecciones y si te caes te vas a caer para adelante porque llevas el peso atrás. Si no me haces caso caerás para atrás y ahí sí que es peligroso te vas a hacer mucho daño. Hazme caso. Pon el peso adelante. Ponte protecciones en las muñecas, casco, rodilleras y coderas y cuando te tires si algo va mal te vas a caer para adelante con las protecciones no te va a pasar nada amigo. Nada. Así que es normal que tengas miedo cuando estés arriba. Pero cuando llegas arriba y te vayas a tirar no lo pienses. No estés de arriba 10 minutos hasta que te tires. Si estás más de un minuto bájate. No pienses en ello. Partiene un poco más. Y cuando digas no voy a por todas voy a por ella entonces subes y cuando subes pones el skate y cuando pones el skate ya sabes donde tienes marcado el pie y te tiras, tío. No te pongas arriba a esperar. Si esperas es peor. Hay que llegar arriba y tirarse. Commitment con confianza. Bueno chavales he calentado un poco en el bol y ahora me voy a tirar desde aquí. Como veis es vertical. Por aquí no me he tirado nunca y por aquí no hay que tirar si nunca. Siempre, siempre ese vol por la parte de una bajita. ¿Vale? Si me da miedo estoy cagado. Lo voy a hacer por ti. ¡Vale! ¡Vale! ahora te toca a ti bueno chicos, habéis visto el drop que he hecho lo he hecho por vosotros, te lo prometo nunca he tirado por ahí, es una pared súper vertical tú lo vas a lograr un día, no te preocupes ya tienes la teoría, te la he dejado, la técnica los ejercicios, sigue los ejercicios ahora solo tienes que ir y hacerlo lleva el vídeo, ponte los cascos y escucha lo que yo te digo en la parte de la motivación, va a hacer con que tú te tires también y lo que voy a necesitar es que tú aquí en mi Instagram, Balea Tanduma me vais etiquetando y yo quiero ver ahora tus drops no vale con decir, ah ya he atrapado no, no, los quiero ver amigos, los quiero ver así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina